Llevo la vainita, 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 llevo la vainita A ti, a ti, tú di que paz y cagúrate Tir Hammar con защitativa 3 prepárate que la candela está aquí Y que los mejores peloteros que andan en la calle y los mejores propietarios están aquí en Alianza Que todos los que andan en la calle y que Armando Cruz, Manuel Vestres que se preparen y que eles terren hecho el reto y yo Yo voy a retar a todos esos ofiles de la calle, de que Mejía, John Calmona, toda esa gente de la calle, prepárense, que vengo yo a Ofil 2020 arrasando. Yo G-Lay, el desafío, al sueldo de 4. Mejor del pinche de la calle, 2019, soy yo, Chetty. Los señores todos ahí, 2018, de que de esa balabue, de por ahí, de que son mejor que yo, que vengan aquí, que yo resuelvo. Ahí hay uno, de que de Villamaya, de que que corre, el corre camino soy yo. Hay un secretor del MVP, derecho, diré que el chico, el batea, mentira, que se prepare, que el que batea aquí soy yo. Ustedes dicen que pongan fuerza a los becados, prepárense, que la fuerza está aquí.